Hola amigos, muy buenas noches. Qué alegría poder estar juntos, continuando con esta serie especial de estudios de la Biblia, reflexiones, meditaciones. Una semana de decisiones, una semana para entregar nuestra vida a Jesús. El tema de hoy se titula Encuentro en medio de una gran tormenta. A todos, creo, nos gusta viajar. Una de las cosas que más extrañamos por esta época es la oportunidad de viajar, de recorrer, de conocer nuevos lugares, de estar al aire libre. Alguien dijo una vez que la vida es como un viaje y todo viaje nos deja siempre algunas lecciones, siempre algunas cosas podemos aprender. En esta noche vamos a meditar en un incidente que ocurrió en la vida del apóstol Pablo, en uno de sus tantos viajes en los cuales el poder, la misericordia del Señor se manifestó, no solamente en su vida, sino en las personas que estaban junto con él. Por eso quiero invitarte que abras tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 27. Y podamos leer juntos a partir del versículo 9 en adelante. Hechos 27, versículo 9 en adelante. Dice así, Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Vamos a hacer un poco de contexto de este incidente tan interesante. Para este momento, ya hacía dos años, el apóstol Pablo estaba preso en Jerusalén. Ahora era enviado a Roma para ser juzgado allí. Y sale en un viaje de unos 3.500 kilómetros desde Cesarea de Filipos hasta Roma. No era un viaje para nada confortable, no lo era para los pasajeros, para la tripulación de aquel barco, cuanto menos para un preso como era Pablo. Junto con él estaban sus amigos Aristarco y Lucas. Y durante este viaje que se hacía en barco, era muy poco frecuente que los barcos avanzaran y hicieran este tipo de viajes en el invierno, puesto que era una época en que el clima no era favorable y era muy peligroso hacer un viaje de esta distancia. Por eso el consejo del apóstol Pablo, que ya había tenido varios naufragios y otros viajes, era que ellos debían quedarse allí. Sin embargo, su consejo no fue oído. No mucho después de zarpar, de salir rumbo a Italia, comenzó una fuerte tormenta que hizo que todos temieran por su vida. Las olas, el agua entraba por todas partes en el barco, los vientos golpeaban esa embarcación de una manera que estaban corriendo peligro la vida de todos los que allí estaban. Los marineros experimentados hacían todo lo posible para mantener la nave a salvo. Ataron con gruesas sogas el casco del barco para mantenerlo firme y evitar que se despedazara por la violencia de las olas. Y habían pasado ya 14 días en esta situación, luchando por no naufragar. Incluso muchos de ellos sin comer. En este momento Pablo se levanta y anima a todas estas personas contándoles una promesa que el Señor le hizo a través del ángel. Miren lo que dice el versículo 21. Estamos en el mismo capítulo 27, versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, al quien yo soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario quedemos en alguna isla. Para este momento los marineros ya habían hecho todo lo que humanamente podían hacer. Habían lanzado gran parte de la carga al mar, habían lanzado incluso muchos del equipamiento del barco para poder hacerlo más liviano y más maniobrable. Sin embargo, todos estos esfuerzos no habían dado fruto. Ahora el apóstol Pablo se levanta y da gloria a Dios porque había recibido un mensaje, un mensaje, una promesa de seguridad, de protección, no sólo para él, sino para todos aquellos que estaban en esta situación desesperada. La historia continúa y el versículo 27 dice lo siguiente. Venida la decimocuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron veinte brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron quince brazas y temiendo dar nescollos, echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Y es aquí en este detalle, amigos, que yo quisiera detenerme y tomar este detalle para hacer cuatro aplicaciones y dejar este mensaje con ustedes esta noche. Estos marineros echaron cuatro anclas con el propósito de sostener firmemente la nave hasta que pudiese amanecer y a la luz del día poder resolver en qué dirección dejar que el viento siguiera conduciendo a la nave para evitar no encallar. Estas cuatro anclas serán para nosotros esta noche cuatro lecciones que en medio de la tormenta, de las tempestades de nuestra vida, podemos encontrar seguridad. La primera de esas anclas es la palabra de Dios. El versículo 11 dice que el centurión creyó más al piloto y al patrón de la nave que a Pablo. El consejo de Pablo fue que no viajaran. Sin embargo, esta persona creyó más a ellos que a Pablo. ¿Quién desprecia, quién rechaza, quién ignora los consejos y los mensajes del Señor sufrirá grandes pérdidas? Dios ha revelado su voluntad para nosotros en su palabra y aún no hay muchas personas que todavía prefieren consultar a filósofos, a la ciencia o a la razón humana. Sin embargo, nuestra única seguridad debería ser un así dice el Señor. La palabra de Dios es la única que puede calmar cualquier tempestad de nuestra vida. Por eso la primera ancla que nosotros podemos con confianza echar con un firme fundamento para estar fortalecidos ante cualquier tempestad es confiar en lo que dice la palabra del Señor. La segunda ancla es la fe. El versículo 25 presenta que él animó a esos hombres a tener buen ánimo porque su confianza estaba puesta en Dios. Pablo no se dejó conducir por el miedo, no se dejó paralizar por el temor, sino que venció a través de la fe. Es por eso que el miedo es enemigo de la fe, porque lo único que hace es aumentar la sensación de peligro, agotar nuestras fuerzas y nublar nuestra visión. Claramente en nuestro viaje, en este viaje de la vida, no faltarán tormentas. Siempre estaremos enfrentando una y otra situación difícil. En aquella época en que navegaban estos hombres, no había los medios sofisticados que hoy tienen las grandes embarcaciones para poder navegar de manera segura. La única manera en que estas personas se orientaban era a través de las estrellas y del sol y era la única forma de poder seguir una guía. Sin embargo, en medio de una tormenta, con nubes oscuras, con oscuridad, con lluvia, era imposible poder encontrar una guía segura. Es allí donde la fe nos permite ver más allá de nuestras posibilidades, donde nosotros podemos, con los ojos de la fe, mirar más allá de las nubes oscuras y ver que allí permanece a nuestro lado, aunque no lo podamos ver nuestro Dios. Puede ser que sientas que estás en el capítulo final de tu vida. Puede ser que incluso esta situación que hoy enfrentamos de manera mundial nos lleve a pensar de que no hay una esperanza más allá. Sin embargo, no es así. Dios está al control de la tormenta. La fe es la que nos permite ver más allá de nuestras posibilidades y confiar en la mano de ese Dios Todopoderoso. Primera ancla, la Palabra de Dios. Segunda ancla, la fe. Vamos a la tercera. Y esa es la oración. Después de haber echado las anclas, los marineros empezaron a orar para que pronto amaneciera, para que pronto la luz del día les permitiera tener un panorama más claro de qué hacer. El Salmo 30, verso 5, dice El lloro puede durar una noche, pero la alegría vendrá a la mañana. Pídele al Señor. Ora al Señor. Cuéntale tus problemas. Cuéntale esa situación. Muchas veces la oscuridad de nuestros problemas no nos permite ver cómo Dios actúa en nuestra vida. Pero la realidad es que cualquier tormenta, por ruidosa, por escandalosa que sea, nunca impedirá que un Dios amante, todopoderoso como nuestro Dios, pueda escuchar nuestras peticiones, nuestra solicitud de ayuda. Dios está tan dispuesto a escucharnos que lo único que tenemos que hacer es orar. Cuántas veces la distancia entre nuestros problemas y la solución es la misma distancia que hay de nuestras rodillas al suelo. Por eso esa tercera ancla es la oración, es ese momento en que nos comunicamos con aquel que es todopoderoso, que está por encima de cualquier situación y que es el único que realmente puede ayudarnos. Y la última ancla, amigos, es la esperanza. Cuando todos habían perdido la esperanza de sobrevivir, Pablo encontró, procuró hallar una alternativa, una solución para superar esta crisis. Pablo se convirtió en un agente de cambio. Pablo no culpó a nadie por esta situación. Pablo mostró un camino diferente. Por eso no busques culpables en medio de una tormenta. Sé parte de la solución y no del problema. Cada problema que nosotros podemos enfrentar es una manera de encontrar oportunidades para superar, para crecer, para madurar, para fortalecernos. El apóstol Pablo no confió en su propia capacidad, en sus experiencias anteriores, mucho menos en su capacidad para maniobrar un barco. El apóstol Pablo puso su esperanza en Dios, en el único ser capaz de vencer cualquier tempestad, cualquier tormenta. Es allí el único Dios que se pudo manifestar para convertir una tragedia en bendición. Las tormentas de esta vida tendrán su final, aquella mañana gloriosa cuando Cristo aparecerá a buscar a sus hijos. Esa es la esperanza que hoy nosotros necesitamos recordar. Es la esperanza que el mundo necesita escuchar. Y es esa persona, Cristo Jesús, la única en quien podemos depositar esa confianza. ¿Saben? Las tormentas de la vida hacen más evidente el poder, el amor y la misericordia de nuestro Dios. Quizás hoy sea un día una oportunidad para confiar en el Señor de todo corazón. Aun cuando todo pareciera sugerir lo contrario, confiar en el Señor es la invitación de esta meditación de esta noche. Recuerda que mientras estemos de este lado de la eternidad, mientras Jesús todavía no venga a buscarnos, enfrentaremos tormentas. Nuestra vida nos llevará quizás por situaciones y nos pondrá en circunstancias complicadas. Pero en cada una de ellas estará el Señor. Dios no prometió ausencia de problemas. Dios no prometió paz en medio de la tormenta. Por eso es que más adelante en nuestra Biblia, en el libro de Romanos, quiero invitarte a que me acompañes allí, en el capítulo 8 el apóstol Pablo expresa estas palabras llenas de confianza y de fe. Porque el caminar de su vida los llevó a decir con toda seguridad que su esperanza y su refugio estaba puesto en el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ahora, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido amigo, querida amiga, lo que hoy es una prueba, mañana será un testimonio del poder y del amor de Dios por ti y por mí. No hay ninguna situación que el Señor no pueda vencer. No hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Por eso yo te invito a que tú puedas buscar a ese Dios, confiar en Él y vivir conforme a su voluntad. Quizás para esto necesites tomar una decisión, quizás incluso una decisión radical, pero es necesario, es necesario encontrar un refugio firme en las tormentas de esta vida y entonces poder llegar a esa playa, a ese puerto de paz que nos ofrece la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso yo te animo esta noche al cerrar esta meditación a que te comuniques con aquella persona que está dándote los estudios bíblicos, a que hables con aquella persona que te envió este video, que te invitó a participar de esta semana especial, que hables con el pastor de la iglesia, ellos te podrán guiar, te podrán aconsejar y acompañarte en este caminar de esta decisión especial e importante que hoy estás tomando, la más importante de todas, entregarle tu vida a Jesús. Amigo, no te olvides de estas cuatro anclas que te mantendrán firme ante cualquier situación. La palabra de Dios, la fe, la oración y la esperanza puesta en ese Dios todopoderoso. De esta manera nuestra actitud será distinta, tu mirada de la vida será distinta, porque quien tiene una esperanza tiene algo por qué luchar y por qué seguir adelante. Amigo, yo quiero orar por ti en esta noche y quiero orar por tu decisión. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque en la experiencia del apóstol Pablo podemos recordar cuán interesado estás en protegernos, en cuidarnos, en tu mano, Señor, que aunque no podemos ver, está siempre guiándonos y conduciéndonos por el mejor camino, mi Dios. Hoy quiero orar por mis amigos que están presenciando, compartiendo este tema, este video de esta noche, Señor. Ayúdalos, renueva su fe, renueva su esperanza, fortalécelos y por esta decisión que han tomado de entregar su vida a ti, Señor, que muy pronto puedan hacerlo definitivamente, tomarse de tu mano y caminar rumbo a esa eternidad que solamente tú nos prometes. Confiamos en ti, Señor, confiamos en tu palabra, en tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.